A cuatro días de Nochebuena los contagios continúan disparados en toda España, aunque Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mejores cifras en esta sexta ola. Pedro Sánchez ha convocado para el miércoles la conferencia de presidentes. Buenas noches, el presidente de Castilla-La Mancha pide unidad de criterio y de mensaje en toda España para hacer frente a este aumento de los contagios, pero no cree que sea necesario volver a declarar el estado de alarma titulares. Es lunes 20 de diciembre y un crimen machista ha conmocionado hoy en la localidad toledana de Galvez. Un hombre de 77 años ha sido asesinado presuntamente por el exnovio de su actual pareja. Ella también ha resultado herida con un arma blanca. En la actualidad local les contaremos que la rotura de un colector en Buenavista ha provocado este socavón en la calzada. Su reparación ha obligado a cortar el suministro de agua y el tráfico en este barrio toledano. Manos Unidas recupera su tradicional mercadillo tras el parón de la pandemia. Hoy ha abierto sus puertas en el Centro Cultural San Marcos Pequeños Tesoros que permitirán financiar los proyectos de la organización en medio mundo. Y la crucifixión ya luce en el Museo del Greco de Toledo. Desde hoy se puede visitar esta obra adquirida por el Ministerio de Cultura y que viene a completar el discurso expositivo del Museo del Pintor Cretense. Comenzamos. La incidencia continúa al alza en esta sexta ola de la pandemia y Gobierno y Comunidades Autónomas se reunirán el próximo miércoles en la Conferencia de Presidentes. Castilla-La Mancha es la comunidad con la incidencia más baja de toda España, pero el presidente regional defiende la unidad de criterio y de medidas en todo el país. Narcia Page descarta que sea necesario volver a declarar el estado de alarma. La variante Omicron ha hecho que aumente la preocupación entre los responsables de sanidad porque los contagios siguen disparados, aunque de momento no se refleje en las hospitalizaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión telemática de la Conferencia de Presidentes para el próximo miércoles para analizar la situación y abordar el uso de mascarillas en exteriores o la celebración de actos multitudinarios. El presidente de Castilla-La Mancha confía en que el encuentro sea útil. Yo prefiero que haya en España una unidad de mensaje, que no sea un guirigay. Lo mejor de lo que puede pasarnos el miércoles entre todos es que la gente entienda lo que el conjunto de los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España queremos para la Navidad. Pero apenas hay tiempo material para tomar decisiones que frenen la expansión del virus a las puertas de la Navidad. A falta de conocer los datos del fin de semana, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con la incidencia más baja de toda España y el presidente regional descarta restricciones. De hecho, es una de las cuatro regiones en las que tampoco se exige el pasaporte COVID. La gran vacunación que ha tenido España creo que es la que va a permitir que no tengamos que estar planteándonos obligatoriamente un nuevo estado de alarma o un nuevo estado de excepción. En principio, tampoco habrá medidas adicionales en las residencias y el líder del Ejecutivo sigue confiando en la vacunación. Ya son más de 20.000 los menores de entre 9 y 11 años vacunados en Castilla-La Mancha. Ahora, aproximadamente la mitad de la población diana de estas edades ha recibido ya la primera dosis. Y el Partido Popular ha denunciado hoy que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que menos pruebas PCR hace de toda España. Según los datos del Ministerio de Sanidad, se realizan 1.131 test por cada 100.000 habitantes. Hoy, su presidente Paco Núñez ha vuelto a reclamar al Gobierno regional que regale test de antígenos para tener una Navidad más tranquila y segura. Una medida que supondría un gasto de 5 millones de euros. Y el Ayuntamiento de Toledo continúa a la espera de lo que le transmita a la Autoridad Sanitaria para conceder o no las licencias para las migas del día 24. La alcaldesa de la capital señala que son los hosteleros los que promueven la tradicional celebración de las migas en la ciudad, aunque ahora su preocupación es otra. Va a llover esos días y nos preocupan más casi los interiores que los exteriores. Con lo cual hay que apelar a la responsabilidad de los toledanos. En el momento que haya alguna cuestión jurídica que el Ayuntamiento, porque no somos la Autoridad Sanitaria, pueda llevar a cabo la reconsideración, se tendrá en cuenta. En todo caso, Tolón ha dejado claro que ella no acudirá a las migas y ha asegurado que algunos hosteleros ya le han trasladado su intención de no abrir ni siquiera el interior de sus establecimientos. Castilla-La Mancha estrenará a principios de año el transporte público bajo demanda. De momento será un proyecto piloto que se desarrollará en la Alcarria y en la Serranía Alta de Cuenca. Busca dar servicio a una población de 15.000 personas con vehículos más pequeños y mediante llamadas para reservar la plaza para viajar. Por eso este proyecto piloto lo que contempla es que haya un call center. Tenemos los horarios a su disposición para que vean que está de lunes a domingo. A distintas horas del día van a poder la gente llamar para reservar una plaza. Este es el modelo inicial, pero también pasaremos a una aplicación que permita hacerlo de una manera más rápida. Habrá distintas zonas que preferiblemente coincidirán con los centros de salud y que servirán como enlace para hacer transbordo con las líneas más regulares. Las tarifas se mantendrán también en el nuevo servicio. Cada usuario pagará un euro con 30 si son menos de 16 kilómetros de distancia. Un viaje bonificado al 50% para jóvenes y mayores. Seguimos con la actualidad regional porque el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 468.000 euros para la contratación de personal en atención a la dependencia. La consejera de Bienestar Social reconoce retraso en las valoraciones y un aumento de la lista de espera, sobre todo en Toledo y Albacete. Con estos refuerzos vamos a conseguir reducir las listas de valoración muy notablemente para así poder estar en unos meses de listas de espera asequibles. Estábamos muy por encima del plazo previsto. La ley contempla que son seis meses. Serán tres equipos técnicos los que se incorporen en el mes de febrero y trabajarán durante un año. Castilla-La Mancha es la novena comunidad que más gasta en lotería por habitante. Un ranking que lideran Castilla y León, Asturias y Aragón. Melilla, Ceuta y Baleares son los territorios que menos gastarán este año. Así se desprende de los datos ofrecidos por loterías y apuestas del Estado. Se acerca el sorteo de Navidad y cada castellano manchego invertirá este año una media de 73 euros. El sorteo extraordinario repartirá el miércoles más de 2.400 millones de euros. El gordo está dotado con 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros y el tercer premio de 50.000 euros al décimo. En los últimos años los fenómenos atmosféricos extremos se han ido incrementando, lo que también ha provocado daños en las viviendas. Según un estudio realizado por línea directa sobre el impacto de los fenómenos atmosféricos en el seguro del hogar, desde una perspectiva social, en Castilla-La Mancha más de 637.000 hogares han sufrido daños en la última década por este motivo. Solo por detrás de Murcia, en el ranking de las comunidades con más partes de esta naturaleza. En el lado opuesto se sitúan los asturianos, vascos y navarros. Entre los daños por incidentes atmosféricos, los más comunes son por el viento, por las inundaciones, por lluvias, los daños por granizo o nieve y por tormentas eléctricas. La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos gestionará el proyecto IMPAD en Castilla-La Mancha. Se trata de una infraestructura de medicina de precisión, asociada a la ciencia y a la tecnología, y que coordinará el investigador Ignacio Párraga. Este programa, de medicina predictiva, tiene como objetivo monitorizar el estado de salud de la población, predecir los riesgos de enfermedad e identificar los biomarcadores de las enfermedades en fases iniciales. Está previsto que participen 8.000 personas en la región, y el presupuesto del proyecto será de 234.000 euros. Trece comunidades autónomas perdieron población en la primera mitad del año, entre ellas Castilla-La Mancha, aunque tuvo un menor descenso de población que la media nacional. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la región perdió un 0,05% de sus habitantes. Albacete y Ciudad Real son las únicas provincias que han registrado descenso de población. La comunidad que más habitantes ha perdido ha sido Aragón, que cayó un 1,3%, seguida de lejos por Asturias y País Vasco. En el lado contrario, Murcia-Canarias y Comunidad Valenciana, que ganaron población. Atropello mortal este fin de semana en Toledo ocurrió el sábado en la avenida de La Cava sobre las 7 de la tarde. Un motorista atropelló a un hombre de 39 años que falleció por el impacto y su hija de 9 años fue trasladada por una uvi al hospital de Toledo. El motorista dio positivo en el test de drogas. La policía investiga ahora si los peatones cruzaban por el lugar adecuado. Detenido un hombre en Galvez tras asesinar al novio de su expareja, la que también agredió con arma blanca. El presunto homicida se saltó la orden de alejamiento y la Guardia Civil investiga los hechos como un caso de violencia de género. Ocurrió pasadas las 9 de la noche en este domicilio de la calle Miguel de Cervantes. Un hombre entró en la vivienda con un arma blanca y agredió a su expareja. Una mujer de 35 años y a su actual compañero sentimental, un hombre de 77, que falleció a causa de las heridas. Horas después, el presunto homicida fue detenido por la Guardia Civil que investiga los hechos como un caso de violencia de género. Se ha saltado la orden de alejamiento que tenía establecido por parte del Poder Judicial y por lo tanto yo quiero destacar en todo caso la rápida actuación de la Guardia Civil ya que se ha producido la detención del presunto homicida sobre la una menos cuarto de la mañana. La agresión se produjo delante de un menor que se encuentra ya al cuidado de un familiar. Esta mañana la mujer agredida ha recibido el alta hospitalaria. Y la Policía Nacional ha detenido a tres personas que explotaban sexualmente a varias mujeres en un domicilio de Toledo. La organización conectaba a través de las redes sociales con mujeres de América Latina a las que les ofrecía un trabajo. Pero cuando aterrizaban en España la realidad era bien diferente. Las víctimas eran trasladadas a un club de alterne y obligadas a prostituirse para saldar la deuda con la organización. Una de las mujeres, consciente del engaño, se negó y como castigo fue encerrada en una habitación. Uno de los detenidos ha ingresado ya en prisión. Seguimos con la actualidad local porque una avería en el colector de Buenavista obliga a cortar el agua y el tráfico. La empresa concesionaria del servicio de abastecimiento ha recibido a primera hora de la mañana un incidente entre los números 43 y 45 de la vía. Hasta allí han acudido los operarios de Tagus que han comprobado que se había producido un socavón de grandes dimensiones en la calzada. La policía ha procedido a retirar algunos vehículos ubicados en las proximidades de la avería para ampliar la zona de intervención y evaluar el alcance del incidente. Está previsto que a lo largo del día se realice una valoración completa de los daños producidos. Y a partir de ahí se diseñe un cronograma de trabajo para garantizar el suministro de agua a los vecinos lo antes posible. La Archidiócesis de Toledo cuenta con un nuevo sacerdote y diácono. El señor arzobispo presidió las Sagradas Órdenes en la Catedral Primada. En su humiliado, don Francisco Cerro les invitó a ser pastores que velan de noche y que aman la pobreza. La Catedral de Toledo acogió la celebración de las Sagradas Órdenes en este cuarto domingo de Adviento. El señor arzobispo, como pastor del Archidiócesis, acompañado del arzobispo emérito de Toledo y el de Segovia, junto al Cabildo y un buen número de sacerdotes, arroparon a los que ya son nuevos consagrados, un sacerdote y un diácono. Y como pastor que vela y cuida de su rebaño, don Francisco Cerro instó a los nuevos ordenados a ser ellos también pastores. Vais a ser pastores que tendréis que pastorear en momentos también de sufrimiento de una humanidad que no acaba de salir de esta situación que vivimos de pandemia, de una situación a veces de crispación, a veces también con tantos problemas sociopolíticos, en una situación que vive la historia y que necesitamos también pastores que velen en la noche. Con 35 años y natural de México, Gustavo Guzmán es desde ayer nuevo diácono del Archidiócesis de Toledo, pertenece a la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. El nuevo sacerdote, formado en el Seminario Mayor de Toledo, es Abel López Cortés. Para los dos, el señor arzobispo tuvo palabras de aliento y acompañamiento. Iréis aprendiendo a ser manso y humilde de corazón, a ser humildes sin ser acomplejados, a ser valientes pero prudentes, a ser entregados pero cuidando también vuestra salud, a tener siempre también en vuestra vida la entrega y crear fraternidad con los hermanos y sobre todo iréis aprendiendo algo tan precioso como es la santidad sacerdotal. Ocho días antes de la celebración del Misterio de la Navidad, la Catedral de Toledo y la Archidiócesis han sido testigos y fedatarios del gozo por contar con un nuevo sacerdote y un nuevo diácono para el servicio a los demás y la consagración al Señor. Figuras talladas a mano de Tierra Santa, íconos religiosos del Líbano o de Mali, son algunas de las piezas que podemos encontrar en el Mercadillo Solidario de Manos Unidas. Este año vuelve a ofrecernos pequeños tesoros de lugares lejanos para colaborar con los proyectos que la organización tiene en todo el mundo. Hoy ha abierto sus puertas en el Centro Cultural San Marcos. El año pasado no pudo celebrarse por la pandemia y este 2021 vuelve con formato diferente. Ya no es un rastrillo con objetos de segunda mano, ahora sí ha transformado en un mercadillo solidario con piezas de diferentes partes del mundo. Hoy ha sido bendecido por el Vicario del Área de Caridad, quien nos recuerda la grandeza y alegría que nos aporta ayudar al prójimo, sobre todo en un momento litúrgico de felicidad y gozo como en el que nos encontramos. Nosotros, a través de este mercadillo, a través de estas actividades en beneficio de los que menos tienen, de los que carecen casi de todo, ni siquiera tienen lo más necesario, quiere ser todo un signo de llevar como portadores de esa alegría una ayuda, una ayuda a los que menos tienen. Aquí podemos encontrar figuras talladas a mano en madera de olivo que vienen desde Tierra Santa, o iconos religiosos del Líbano o de Mali, que han llegado hasta aquí gracias a la colaboración del Ejército Español, que está desplazado en misiones especiales donde Manos Unidas cuenta con proyectos. También hay obras realizadas por la comunidad armenia y ucraniana que reside en España, pero también productos de la tierra, aceite de mora, vino de Quero o cerveza Domus de Toledo. Todo es bienvenido para ayudar a quienes más lo necesitan. Es una opción diferente y que espero que los toledanos y las toledanas respondan como viene siendo habitual. Y también los turistas, estamos en una zona céntrica y, en cierto modo, parece que el turismo está llegando. Esperemos que se mantenga por lo menos estos días de Navidad y que podamos tener un mercadillo solidario, verdaderamente, porque con esto financiamos los proyectos de este 2021. Desde hoy mismo y hasta el próximo 30 de diciembre, el Mercadillo Solidario de Manos Unidas permanecerá abierto en el Centro Cultural San Marcos para que todo el que lo desee pueda adquirir un bonito regalo navideño. Si hay un colectivo al que la pandemia ha golpeado especialmente es a las asociaciones de pacientes y, en el caso de Apandat, por partida doble. Necesitan leer los labios para poder comunicarse y el uso de la mascarilla lo hace imposible. Año y medio después, siguen esperando las mascarillas transparentes. Mientras, retoman sus actividades solidarias para continuar con su labor. Dice Amparo López del Río que la sede de Apandat está triste estos días de Navidad. No queda otra. La pandemia vuelve a hacer imposible actividades que les llenaban de vida porque, más allá de las clases de logopedia para sus niños, que siguen con ellas, no pueden hacer esas actividades navideñas que servían para que las familias se pusiesen al día. Digamos, el día a día de los padres, ese pequeño salita de espera, que ahí nos contamos nuestras cosillas, qué tal esto, cómo va el colegio, ay, pues mi hijo no aprende a decir esta palabra, cómo lo puedo hacer. Esa unión y ese acercamiento, pues yo le echo mucho de menos. Pero no pierden las ganas y ya van organizando citas solidarias que den un empujón a la asociación. Que si colabora el pueblo, que si colaboran los familiares, que si colaboran amigos, pues todo eso nos ayuda tanto a visibilizar como a sensibilizar y también a aportar su granito de arena. Porque muchas veces dicen, ¿cómo podemos ayudar? Pues mira, que si comprando un adornito de Navidad, que si haciendo esa carrera que tú comentabas solidaria. O sea, muchísimas cosas que parecen pequeñas, pero al final suman. Y es que a ellos la pandemia les ha golpeado especialmente. El aislamiento ha sido doble porque el uso de mascarilla les ha impedido apoyarse en una herramienta fundamental, la lectura de labios. ¿Van al médico? No lo entienden. ¿A la farmacia? A comprar el pan, más fácil, porque cogen la barra de pan y salen y ya está, los pobres. Pero así cuando se tienen que enfrentar, sobre todo a organismos oficiales, pues hacer algún tipo de papeleo o en el médico. Hasta incluso en el médico que se han puesto malos y se han tenido que estar ingresados. Ha sido un caos para ellos. Porque la comunicación es nula. Y por ello se preguntan cómo en todo este tiempo no se han desarrollado mascarillas transparentes que sean seguras, que no se empañen y hagan posible el entendimiento entre ellos. Porque la pandemia nos habrá quitado muchas cosas, pero que no sigan quitándoles a ellos la posibilidad de comunicarse. La crucifixión del greco ya está en Toledo. Hace 110 años que el museo que lleva su nombre no adquiría una nueva obra. El Ministerio de Cultura ha pagado un millón y medio de euros para completar el discurso expositivo del pintor cretense. La obra será la protagonista de toda la programación del museo. Fechada entre los últimos años de la estancia del pintor en Roma y los primeros en Toledo, la crucifixión del greco es una de las obras más tardías realizadas por el pintor y la culminación de las anteriores versiones que Domenico Teotocopoulos realizó en su etapa italiana. En ella podemos observar la transformación que se produce en su manera de pintar, desde los iconos de sus inicios hasta la explosión de color que marca su estilo propio y que le encumbran como uno de los grandes pintores de la historia. Gracias a estas dos obras que están aquí expuestas, podemos entender, podemos comparar cómo va evolucionando el pintor hasta convertirse en ese genio que va a ser reconocido internacionalmente. El Museo del Greco, como el Museo Sefardí, como el Archivo de la Nobleza, son expresiones del compromiso del Ministerio de Cultura y Deporte con una ciudad emblemática para el patrimonio y para la cultura como es Toledo. Una obra que a partir de ahora podremos contemplar y disfrutar aquí, en el museo que lleva el nombre del griego de Toledo. El Ministerio ha adquirido esta valiosa pieza de incalculable valor por un millón y medio de euros gracias al derecho de tanteo. Con ella se completa el discurso expositivo de la obra del pintor. Crucifixión que sin duda viene para quedarse y para completar una laguna o carencia que tenía el museo en el discurso donde elaboramos y evaluamos las distintas etapas de vida del pintor. Se trata de la primera pintura del artista cretense que ingresa en los fondos del espacio museístico desde su fundación en 1910. A partir de ahora será uno de los pilares básicos de la programación de este museo y que centrará todas las actividades que aquí se desarrollan. En Eurocaja Rural, cuando hablamos de jubilación, tenemos claro lo importante, ayudarte a ahorrar más hoy para que te jubiles mejor mañana. Consulta nuestra oferta de planes en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural. Estuvimos, estamos y estaremos. Hemos empezado la semana, como despedimos la anterior, con mañanas con niebla como protagonista aquí en la capital y un tiempo un tanto inestable debido al viento. Aún así hay quien se ha animado a salir de paseo por el mercadillo de la plaza del ayuntamiento. Pero sepan que en lo meteorológico lo peor está por venir, la llegada de varios frentes y de una intensa borrasca de cara a la recta final de la semana traerá precipitaciones a la península y también aquí en el centro. Concretamente mañana martes será un día de cielos nubosos y no se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad occidental de la comunidad. Las temperaturas no variarán mucho. En la provincia de Toledo mañana esperamos intervalos de nubes medias y altas y las lluvias, en general débiles, serán más probables cuanto más hacia el oeste y la sierra de San Vicente. 18 grados alcanzaremos mañana como temperatura más alta, 5 esperamos de mínima. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Dios de Sano de Televisión. Feliz noche y hasta mañana. Feliz noche.